A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Que no hay un Dios tan alto Que nos lleva al camino correcto Que nos guía nuestros pasos Con alegría Y el amor De nuestro Señor Jesucristo Que sabe Todas las cosas Aquí estamos Señores Y señoras ¿Verdad? Hermanos Y hermanas En Señor Jesucristo Y bendiciendo Al nombre De Jehová Entrando De la palabra De Dios Recibiendo De la palabra De Dios Y como es Que la palabra De Dios Nos consuela Nos alienta Nos levanta Los restaura Y nos pone de pie Hermanos A todos Los riquezas Por medio De la palabra Y la promesa Que tan grande Es la palabra De Dios ¿Verdad? Que nos da La oportunidad Para recibir Lo que Dios Tiene para nosotros Que tan hermosura Es la palabra De Dios Porque son Promesas De Dios Muchos desean Que sabes Que quiero Que Dios Me habla Yo quiero Aprender Yo quiero saber Yo quiero Tenemos muchas Cuestiones Mejor Este Muchas cosas Adelante de ti Estás viendo Que debo hacer Que no debo hacer A donde puede ir A donde puede ir A donde voy ¿Verdad? Y la voz Está clamando La sangre De Cristo Está clamando Este Quiere A dar Lo que Dios Nos ha dado ¿Verdad? Eso es el interior Eso es el El impulso ¿Verdad? De lo que lleva Adentro Que quiere salir Es La parte De Dios Adentro de nosotros Que quiere A rescatar El alma El ser El corazón Y no es De nosotros Pero Es otra vez La palabra La palabra Es el verbo El verbo Es el nuestro Señor Jesucristo Que nos pone Adentro de nosotros Un enelo ¿Verdad? Para estar en su presencia Un enelo De estar Junto A las aguas Que fluye De leche Y miel Aleluya A la tierra Prometida Que nos ha prometido Al Señor Jesucristo Diciendo Aquí está Aquí está Pero donde Hemos llamado A la atención Dios quiere Que nos Agarramos De la atención De la palabra Que está Rebalada Por el parte Del Señor Jesucristo Que nos Llamó No es Nomás Para Un adorno Que se pone Arriba de la mesa Mejor Abajo De la televisión O Nomás Vez en cuando Donde lo hallas Y veremos Lo que vamos a hacer Ayer Que fue Ministrando En los hospitales Y Una de las Muchachas Que estaba ahí Dijo No Es que me fui A la iglesia Y después Cuando me agarré Un ray Pues Ahí se quedó La Biblia Y ella Ya estaba Teniendo Problemas Este ¿Verdad? De pecado Fisicalmente Y yo digo Es la más Principal Cosa Que Que hiciste A dejar Tirar A A no cuidar Y ¿Dónde se quedó? Ya ha rombado Para quien Sabe Para donde Ahora La cosa es Es que ya no Está en tus manos Pero Tú traes Una boca Puedes Visar ¿Sabes qué? Me perdió Me perdió La Biblia Me perdió La Biblia Y Pues bueno ¿Verdad? Necesito otra Biblia Ahí traigo yo Biblia Pero Pero Si tú no me Dices ¿Cómo yo Voy a saber Las cosas? Ahora Simplemente Porque No estás Buscando A Dios Yo no sé Si estás Orando Pero Pero Yendo A una Iglesia Sin Buscar Y poner Dios Primero ¿Sabes qué? Venga Las actitudes Venga Las problemas Venga Las enfermedades Venga Muchas cosas Que no Deseamos Que pasa Sobre Nuestra Vida Simplemente Mira Hermanos Simplemente Porque No ponemos Dios Primero Dios Mira el corazón Alegre Tanto Como Mira El corazón Triste Él Verrea Claro Que estamos Gozosos Porque Eso es La más Principal Cosa Es amar A Dios Amar A Dios Puede Que sientes No siento Llamada No siento Que Que alguien Me ama Que alguien Me quiere Este Y Pero No No es eso No es eso La mano De Dios Está ahí La corazón De Dios Está ahí Tenemos El Consolador Quien es El Espíritu Santo Que nos Consuela Y que nos Enseña Y muestra Todas las Cosas Por eso Yo digo Hermanos Es muy Importante A Metemos A la Biblia Yo dije Señor Cuál Cuál es La palabra Que tú Quieres Para tu Pueblo Porque Primeramente Hermanos Primeramente Yo Yo primero Busco La palabra De Dios Palabra Para mi Vida Yo necesito De Dios Yo necesito También Que otros Oran por Mí Yo necesito También Que estoy Congregada En una Iglesia En un Grupo De gente Que alaba Adora Jehová Yo también Hermanos Yo soy Humana Y Tan Necesidad De Dios Como Cualquiera Persona Que está Que si Quisiera Estar Verdad A los pies De nuestro Señor Jesucristo Y así Nos da Una oportunidad Para Deleitarnos En Su Presencia Mira Ayer Fue un día De De Este De invitación Verdad Y Fuimos a visitar También Otros Hermanos Este Ellos Tienen Una Negocio Y La Primera Cosa Que has Hecho Hermana Que está Pasando Por decir Que está Obrando Que está Trabajando Y Y Y Dijo Puro Milagros No Hombre Se saltaron Los ojos Grandes Milagros Wow Me acuerdo Como El Mi Mi Bebito ¿Verdad? De mi hija Cuando se queda Sorprendido Y Tiene Tiene Una Sonrisa Tan Hermosa Y Cuando Mira Una Cosa Que le Alegre Y Dice Wow Asina Y Pues Este Cuando Me Estaba Mirando Y Dice ¿Qué Sucede Hermana? ¿Qué Está Pasando? Milagros Wow Se Quedaron Bien Sorprendidas Yo Dijo ¿Sabes? Es Por el Señor Jesucristo Es Por el Señor Jesucristo Yo No Sé Donde Tú Estabas Pensando O Mejor Sentiendo Pero Cuando Vamos Sobre Los Milagros Y Los Señales Y Toda La Hermosura Lo Que Dios No Nomás En Lo Que Ha Hecho Pero Lo Que Está Haciendo Diario Está Abriendo Nuestros Ojos Está Abriendo Nuestro Entendimiento Y Nos Está Dando A Cada Uno De Nosotros Que Saberudiz Día Saberudía Y Es Algo Tremendo Pero Por eso Vuelvo A los Mis Hermanos Cómo Es Importante La Palabra De Dios No Podemos Dejar Nomás Que El Pastor Que Nos Habla Y Vamos A Quedar Todo Lleno A Toda La Semana No La Palabra De Dios Es Diario Tanto Como La Oración Tanto Como El Aire Que Nos Respiramos Tanto Como La Comida Que Nos Comemos Y Tanto Como La Bebida Que Tomamos La Palabra La Palabra La Palabra La Palabra De Dios Tiene Mucho Tiene Mucho Que Hacer En Nuestro Vidas Yo no Me estoy Acordando Cuando Ayer Que Estaba Dando Un Poco Dios Me Estaba Este Más Bien Recordándome De Toda La Bendición Donde Él Me Trajo Sobre El Radio Cuando Yo Empecé De Ser El Radio Verdad Estaba Completamente En Otro Estado Y Estoy En El Radio De Radio Visión 88.9 Y Alcanzando Llegando A Los Fronterizas De México Entrando Este En Los Lagos Verdad Hasta México Ahora Sabemos Que Estamos Por El Internet Y Luego A Los Que Alcanzan Los Que Quieren Ver En El Mundo Total Este Se Baja En El Youtube Y Asina Como Tú Puedes Mirar Todo Abajo Del Youtube Aquí 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 Están Estas Señanzas Igual Amén Cuando Quieras Ahí tú Lo Abres Y Ahí está La Bendición Y Eso Es Lo Que Estoy Diciendo Hermanos Que Fue Una Cosa Tremendo Y Yo Dijo Señor Hasta La Fecha Hasta Estas Horas Tú Me Traes Me Estás Enseñando Y Ahora Es Una Nueva Manera Es Una Nueva Manera A veces Entonces Verdad Esas Cosas Estaban En Vivo Y Todavía Este Podremos Estar En Vivo Estamos Poder Bajar En Chat Y Esas Cosas Pero Me Gusta Hacerlo En Esta Manera Porque Cuando Lo Hacemos En Esta Manera Se Quedan Grabados Y Así No Nomás Es Al Momento Verdad Que Estamos Recibiendo Pero Cualquier Momento Cualquier Tiempo Mejor Estás Manejando Este Y Ya Pues Llegaste Tu Destino Puedes Pagarlo Y Vuelve De Prenderlo Sabes Que Quiero Escuchar Esto Otra Vez Porque Hay Algo Más Así No Lo Hago Yo Hermanos Cuando Estoy Estudiando Y Este Como Muchos De Ustedes Saben También Que Todavía Estoy En La Escuela ¿Verdad? De La Escuela De Los Profetas Y Nos Da Las Cosas También Por El Internet Y Ahí Voy Una Cosa Que No Acapto Yo Quiero Recibirlo Otra Vez Yo Quiero Meter Eso En El Espíritu Vamos 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 A Escucharlo Otra Vez Vamos A A Meterlo En Nuestra Profundidad Yo Quiero Entender Yo Quiero Aceptarlo Yo Quiero Recibirlo Yo Quiero Andar En Esta Victoria Y Ahí Me Meto Más Profundidad Hacina Esto Hacina Esto Y Yo Dijo Wow Como Dios Me Ha Sostenido Como Él Ha Abrido Los Reinos De Los Cielos Hermanos Y Me Ha Bendecido Grandemente Para Tener Este Radio Y Hacer Las Posibilidades Donde Uno Ni Puede Imaginar A Todo Lo Que Ha Pasado Y A Todo Lo Que Tenemos Estamos Caminando En Eso Hermanos Dios Manifestando Aquí Sobre Adentro De Nuestra Vida Por Eso Yo Lo Miro Importante Tanto Como Yo Miro A Cada Uno De Ustedes Que Están En Radio Conmigo Cuando Cosas Pasan Gente Me Habla Ay Hermana Ay Hermana Ay Hermana Esto Al Otro Aquello Yo Le Dije ¿Sabes Qué? Escuchaste Escuchaste La Palabra Yo Enví La Palabra Todas Las Mañanas Abajo De Twitter Abajo De Facebook Abajo Los Salidas Este Allí En el Facebook Estamos Cruzando Fronteras También Las Aplicaciones Se Bajan Allí Allí En el YouTube Allí Se Grave Escuchaste La Palabra De Dios Porque Precisamente A Lo Que Tú Estás Llorando Yo Di Palabra Ahora Esta Mañana Allí Está La Oportunidad Ahí Está La Palabra De Dios Para Lecharnos El Ánimo Para Seguir Adelante Y Mirarse Y Reflejarse Y Decir Señor Si yo me A pecado Señor Perdóname Que soy La Más Pecadora Pero Gracias A Dios Que Tenemos La Sangre De Cristo Que Me Aplica Sobre Mi Vida Aplica Sobre Mis Hijos Yo Aplica Sobre Toda Entrada Salida De Mi Casa Hasta De Mi Cabeza Que Mi Cabeza Sea Ungido Con Aceite Y Que Mi Copa Está Rebozando Así Ne Ne Necesitamos La Palabra De Dios Para Andar En Estos Lugares Estos Lugares Estas Cosas Que Son Extremos Necesitamos A Obtener La Bendición Para Andar En La Bendición Esto Es Pacto De Dios Porque Porque Es Nomás Que Estoy Saliendo El Aire De 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 Mi Boca No Es Palabra Y La Palabra Es Actual Y Está Efectivo Para Mi Vida Para Mi Salud Para Mi Bien Estar Y Es Dios Corrigiéndonos Cuidándonos Y En Todo El Especto Dándole A Cada Uno De Nosotros Revenuendo A Nuestras Fuerzas Y Subir Como Águilas Sobre Estas Precisas Circunstancias O Lo Que Sea Lo Que Está Pasando Y Nos Da Esa Ánimo Ánimo Eso Lo Que Necesitamos Ánimo Venir A Beber Y Tomar Del Señor De Estas Aguas Tan Hermosas No La Necesita Dinero Para Esto Y Dios Dice Que Venga Compra Y Come Ven Compra Y Come Esta Es La Leche Y Meal Real Dios Es El Pan De Todos Los Días Como Vas A Dar Algo Que No Has Recibido Por Eso Es Muy Importante A Recibir De La Palabra De Dios Vamos A Hacer Una Oración Hermanos En Esta Oración Nos Sueltamos Y Que Dios Obra Padre Santo Primeramente Señor Queremos Darte La Gracias Gracias Porque Aunque Venga Una Fortaleza Que Trate De Venir En Contra De Tus Siervos Tu Siervos Señor Oh Señor Los Captamos Señor Y La Aplicamos Para La Sangre De Cristo Que Tiene Poder Señor Saca Todo Maldad De Aquí Mi Dios Obran Bien Señor Gracias Gracias Por Tu Sombra Del Dios Santísimo Gracias Daba Padre Que Tú Tienes Un Lugar Para Nosotros Gracias Daba Padre Que Podemos Estar Abajo Abajo De Tus Alas De Dios Santísimo Que Nos Que Nos Cubre Que Nos Protege Oh Gracias Daba Padre Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Bueno Hermanos Bendiciones Enriqueza Cada Día Que Dios Nos Da Aquí Sobre La Tierra Gózate Con Tu Familia Gózate En El Trabajo Gózate Donde Dios Ha Puesto A ti De Ser Alguien De Ese Voz Y Esa Personalidad Verdad De Gozo De Paz Y Alegría Y Comparte Comparte La Palabra Comparte Jesús Comparte Simplemente Con El Testimonio De Como Dios Te sacó Y Te Puse De Pie Quédate En La Victoria Hermanos Y Hasta La Próximo Programa Bastante Bendiciones Quédate En La Palabra Y En El Espíritu Amén Tu Sierva Tiena Vezca Amén Mi corazón Clama Quiero Ser Íntimo Yo Sé No Hay Nadie Entre Nosotros Mi Corazón Te Canta Jesús Yo Sé Que Tú No Tienes Favoritos Mi Corazón Canta Quiero Ser Íntimo Y Yo Sé No Hay Nadie Entre Nosotros Mi Corazón Te Canta Escucha La Voz Esta Generación Amado Mío Yo Sé Yo Sé Yo Sé Que Tú No Tienes Favoritos Mi Corazón Clama Que Queremos Íntimo Íntimo Yo Sé No Hay Nadie Entre Nosotros Mi Mi Corazón Te Canta Jesús Mi Corazón Te canta Y beso tus pies Delante de todo No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todo Solo quiero verte sonreír Hoy beso tus pies Delante de todo No importa lo que pensarán Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte sonreír Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Que tú eres santo, único Dios Declaramos Los presidentes se inclinarán Los poderosos Se postrarán Delante de ti Santo, 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 santo Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura De tanta hermosura D Gracias por ver el video.